qué tal amigos saludos cordiales nos encontramos en la comuna shawar y amanunca provincia de sucumbíos ecuador bienvenidos a este espacio jatari shunchi un programa de las nacionalidades hoy estamos acá en un lugar especial donde se está rescatando la cultura shawar podemos ver algunos materiales hechos con semillas de la zona y que queremos hoy conversar con las personas que tomaron esta iniciativa de recuperar estas culturas ancestrales que poco a poco ha estado desapareciendo quizás por el descuido por la tala de bosques pero que hoy esto es ejemplar vamos a conversar con una de las amigas que está acá que nos comente qué es lo que se está haciendo su nombre por favor igualmente nosotros aquí hicimos una reunión entre entre mujeres hicimos grupo de la asociación de las mujeres cuando empieza está esta organización ya empieza ya casi un medio año está aquí y ahorita ya estamos haciendo la casita propia casa choza donde estar nosotros trabajando y ya para ubicarnos bien donde podemos estar donde podemos tener cada cual su trabajo todas las mujeres porque esta iniciativa de volver al tema ancestral ya casi esto no se veía porque se les ocurrió volver al tema semillas porque ahora antiguamente nuestros abuelos que hacían ahorita en este tiempo olvidamos los niños madres y ya no ya no existe ya están olvidándose por eso ya estamos ya comenzando a hacer acordamiento a todos niños y mujeres y tanto hombres también si quieren saber tiene que saber aquí está todo dispuesto a todo está abierta para que sepan es para que no se olviden y en lo que son de de Shakira que dicen eso es de no es natural lo que son artificiales y lo que son de pepas son ya naturales que en otros abuelos que hacían esos son lo que tenemos que mantener y elaborando y ya eso es lo único que tenemos que acordarnos cuántas mujeres conforman esta organización y ya somos ya 27 éramos 34 creo pero ya está un poco ya por falta de familias a veces tienen niños a veces tiene ocupaciones en la casa por la enfermedad y lo que tiene marido trabajando por acá hay mucha ocupación cuando hay tiempito si viene estamos 27 mujeres aquí lo que estamos aquí presente ya cuáles son las semillas que más se utilizan en este tema de artesanías las semillas más comunes las más comunes son este guarán las pepas este mañices las pepas a chiras y dice que decimos estos eso es que decimos este en lo que decimos este mañices esos son igualan lo que decimos guarán es esta esta es pero aquí son pequeñitas hay más grandes el cruces de barrones que hacen aquí no es así aquí lo que veo este es guarán está la grande que son a chiras grandes y más estas pepas lo que son si de guarán mismo pero vienen pequeñitas y estas que son estos son pepas este ojo de venado ojo de venado si ojo de venada pequeña este es ojo de venado pero la redonda y esto también sí sí y todos son lo que se ve aquí son utilizable y buscado aquí en este en sucumbíos no se encuentran por morona santiago nos toca buscar este y traerla y comprar y mucho hacemos un gasto pero estamos haciendo un esfuerzo para seguir adelante porque ya no hay estas semillas acá o nunca o no es tierra de esas semillas no es tierra nos toca traer de allá ahora en este tiempo seguimos sembrando tenemos que sembrar por eso a veces un compañero de ivo nos están apoyando que nos sembramos aquí ya estamos ya tenemos huerto familiar acá que estamos sembrando ahora lo que no hay acá estamos trayendo de morona santiago ok así es mis queridos amigos como hemos estado conversando sobre el tema de las semillas ancestrales un impulso más a lo que es el rescate de la nacionalidad suar un rescate de las semillas cultura que poco a poco se ha ido deteriorando pero que es digno de aplaudir que esto se vuelva a retomar y a la par también se pueda captar recursos para las organizaciones como esta organización de mujeres desde el cantón chuchufindi provincia de sucumbidos para jatar y xunchi celso moreta